¿Vos estás enamorada? Más o menos. Ah, ¿cómo más? Bueno, yo también más o menos. Bueno, pero vos venís nombrando cinco. Bueno, pero me gustan todos. ¿Qué querés que haga? Yo tengo tres también. ¡Ah, ven! ¡No sea gente! Pero no es que te gusta que decís, no me gusta ningún otro más. O sea, te gusta, pero aparece otro y te gusta más. Claro, poliamor. Tres están en carrera. Claro. Poliamor no, están en carrera. No, poliamor no. No. Que se vaya este pibe. No, no, no. Sí, la manera de... ¿Cómo? Mirá, si te vas a meter en una charla de tres chicas, te las tomás, flaco. No es nada de poliamor. No, esto es una carrera a ver quién gana de todos ellos. Ay, me encanta. ¿Y podemos decir nombre o no? No. Ah, yo, mirá, yo te digo. A mí me gusta uno que está acá, que trabaja acá, que se llama Juan. Que no sé si está por acá. Ahí está. Pero no sé si es muy chiquito. Después las chicas me van a decir. No, yo también. ¡Ay! ¿Qué te callas vos? Yo le llevo nueve años a uno también. ¿Nueve? No, yo a este como cincuenta, no sé cuánto. Pero para. Este me gusta. ¿Lo ves ahí vos qué decís? Ese es el de Campera Verde. ¡Ya vota! Es un potro. Es un potro. ¿Ves? Vení. Vení que quiero que te vea de cerca. Este es uno. Cada vez más tímido. Mirá. A mí me gusta el Luischela. A vos te gusta el Luischela. Vení, Luischela. Hacemos una salidita a los cuatro. Luischela. Pobre, siempre. Luischela. ¿Acercate ahí? Ahí es. ¿Él te gusta? ¿Me invitarías a salir? ¿Cómo? Sí, obvio. ¿Pero a dónde? ¿Y vos me invitarías a salir? Obvio, vamos a los cuatro. ¡Ay! Chicos, toma. Una mesa de cuatro. Y ahí se va. Y si ambos... ¡Vamos dos parejas! ¡Chao! ¡Nos vemos! Y ahora, ¿quién conduce? ¡Chao! Sí, estamos en el precio justo, que quedó vacante. ¡Mamá! Porque el programa podés conseguir ahora, chongo, que te invita a salir. ¡Tenemos candidatos! ¡Tenemos candidatos! ¡Aplausos para nosotros! ¡El chongo justo! ¡Ay, no te dije los otros cuatro!